Pues vamos a continuar con la jornada, hemos pasado, hemos acabado ya el bloque 1 y empezamos en el bloque 2, Inteligencia Artificial y Big Data. En este caso tenemos dos iniciativas, Recolecta, predicción del momento óptimo de recolección mediante gestión integral térmica de los cultivos y Biorta Flor, aplicar soluciones de inteligencia artificial y plaza para la mejora de la eficiencia económica y medioambiental de las explotaciones agrarias. Y para ello vamos a empezar con José Luis Bustos. Buenos días, José Luis. Buenos días, pues le voy a hablar del proyecto Recolecta, que se está ejecutando en estos momentos, o sea que realmente lo que vamos a ver aquí son unos resultados preliminares, porque estamos en ello, y es un grupo operativo compuesto por tres miembros, que son por un lado Floret, que es el líder, Brio Agro, somos nosotros, y el Instituto Tecnológico de Canarias. El objetivo primordial de este grupo operativo, pues la predicción del momento óptimo de recolección, pero junto a otros tres objetivos también más secundarios. Y esto implicará, pues la mejora de la gestión del stock del producto vivo y perecedero de Floret, mediante la programación del proceso de recolección de sus lechugas, maximizando la calidad organoléptica del producto final e incrementando la vida útil y la seguridad alimentaria. Este proyecto se está llevando a cabo en tres ubicaciones climáticas completamente diferenciadas, por un lado Soria, por otro lado Murcia y después en Canarias. Pues me presento, mi nombre es José Luis, gusto, soy el director de Brio Agro y represento a una startup de origen andaluz afincada en Tudela, Navarra. Contamos con un equipo experimentado en agronomía, informática y algoritmia e inteligencia artificial. Y en 2015 fue cuando fuimos participados por el gobierno de Navarra, en nuestro capital nos trasladamos al norte y nada más llegar allí, pues llamamos a la puerta de Floret, que desde ese momento se ha convertido en nuestro principal mentor. De hecho, en esa foto que podéis ver ahí se ve algunos de nuestros primeros prototipos que montamos en 2015, que siguen operativos como en el primer día. Os hablo rápidamente de nuestra tecnología y del valor diferencial de nuestra tecnología o lo que se llama en inglés el secret sauce, la salsa secreta. Pues empezamos con el algoritmo, creamos un algoritmo de calibración de humedad de suelo en función del tipo de suelo y de cultivo, que da unos valores de referencia en base a la capacidad de campo, pudiendo así dar recomendaciones de riego adaptadas a cada suelo, a cada cultivo y a cada microclima. Este algoritmo se nutre de datos recogidos por sensores capacitivos colocados bajo tierra en las luces. Envían datos a internet a tiempo real y además de estos dispositivos, pueden incorporar otro tipo de sensores para disponer de más datos de ese punto de monitorización. Os explico rápidamente el funcionamiento tecnológico del sistema. Es lo que se llama el internet de las cosas. Es por un lado sensores colocados en el terreno que envían datos a internet. Allí nosotros trabajamos desde primera hora con Google para trabajar con tantos datos. Estos datos se mezclan con datos de meteorología y con datos satélite y es donde le vamos dando valor a esos datos, que llegan de vuelta al agricultor, que puede visualizarlo desde su teléfono móvil o ordenador como información interpretada. Y para cerrar el círculo de todo este sistema, no solamente nos quedamos con mostrarlo o con recomendarlo, sino que también nos conectamos con los equipos de riego para hacer el concepto que se llama riego inteligente, que es regar cuando lo necesita el cultivo. De esta manera, pues estamos, podemos decir abiertamente que sabemos cuándo, en qué momento hay que regar, según los datos que nos muestran los sensores, en qué momento, en cuánto tiempo hay que regar y además, gracias a la información satélite donde regar. De esta manera, estamos consiguiendo ahorros que van del 20 al 50% en función del tipo de cultivo y de suelo. Los leñosos tienen un ahorro más diferente que los cultivos artícolas, por ejemplo. Pues todos esos datos que llevamos tiempo recopilando fue el punto, el germen de partida para ir al paso siguiente, que nosotros le llamamos que es darle una segunda vida a los datos. Tanto a los datos que recopilamos desde Brio Agro, satélites, sensores y meteorológicos, como los datos que recopila de producción floreste. Uniendo todos esos datos, podemos llevar adelante este proyecto. Este proyecto, desde el punto de vista agronómico, se inicia o bajo la inquietud de la integral térmica. No sé si algunos conocéis, pero la integral térmica es la acumulación de grados de temperatura día y una vez llegado a determinados grados, pues si has cosechado, por ejemplo, en esa gráfica que veis ahí, a 272 grados, pues ya estás usando como esa vía de referencia para la siguiente cosecha, que cuando esté llegando a 272 grados, seguramente tu lechuga va a estar en madurez. Pero eso era un solo indicador. Esto es lo que nos pusimos a abordar el proyecto con muchos más indicadores, porque sabíamos que debimos poder procesar usando este esquema que estáis viendo ahí, que es un poco más complejo y ahora os explicaré, que es el esquema de funcionamiento del machine learning, del aprendizaje automático del sistema. El punto de partida, que es la parte un poco más compleja, sinceramente, porque consiste en hacer las preguntas adecuadas. Eso es muy difícil, hay que ser muy buenos haciendo eso y tan buenos no somos. Entonces, además de hacer la pregunta adecuada, también que hay una respuesta histórica, o sea, que se haya repetido, hay un patrón histórico de esa respuesta. Es decir, si no hay datos históricos, difícilmente vamos a poder trabajar para sacar conclusiones. Así que el sistema ya se encargará de discriminar qué valores son los más óptimos y cuáles no, pero tenemos que alimentarlo de muchos datos. Nuestra fuente de datos, desde el punto de vista agronómico, pues son los datos que nos proporciona el productor, que son datos de cultivo, de plantación, de ubicación, datos agronómicos poliduros, tirando atrás en el tiempo. Desde el punto de vista meteorológico, pues también tiramos atrás en el tiempo, basamos en histórico, pero también a tiempo real ya vamos recopilando datos de 15 indicadores cada 15 minutos, que unido a las previsiones meteorológicas nos ayudarán al algoritmo final. También a través de sensores, pues estamos recopilando 12 indicadores diferentes cada 12 minutos. Y la parte un poco más compleja, porque hemos tenido que desarrollarla para esta proyectación vía satélite, que no teníamos hecho ningún módulo satélite y lo hemos desarrollado bajo una beta de Google, y estamos recopilando ahora mismo 23 variables matemáticas de 9 indicadores distintos, usando las fuentes de origen de Sentinel, que son fotografías de satélites espectrales cada cinco días. Entonces, toda esta ingente cantidad de datos es la que alimenta al sistema para poder iniciar el aprendizaje automático y el entrenamiento. De esta manera vamos aportando conocimiento para que el sistema vaya, empiece a aprender. Es un proceso repetitivo de entrenamiento, despliegue y servir datos continuamente. Y siempre, como venimos de la rama agronómica, hay que ser muy crítico, por un lado, por los datos que aportamos, antes de nutrirlo, ser crítico con ello, pero también con la que nos va sirviendo ya el sistema en pruebas, porque hay que contrastarlo con una supervisión continua en el campo, de que realmente está ocurriendo eso, y también con una supervisión continua en gráficas, en lo que normalmente solemos visualizar con nuestras aplicaciones de agricultura de precisión. Ya entrando en la predicción, en los algoritmos predictivos, usamos un elemento inicial que es la semántica de la probabilidad. Es decir, entendernos qué es lo que vamos a preguntar al sistema. Es decir, por un lado, los datos que no son óptimos es cero, que es lo que estoy viendo la gráfica de abajo, la línea de abajo, y el 1 es el dato que vamos buscando. Es decir, los días a partir del momento de reconexión. Además, usamos una tecnología que se llama API REST, que es para la generación de predicciones, que es el sistema más estándar, eficiente y habitual para la creación de APIs en servicios de internet, como el que tenemos nosotros, y poder mostrar los resultados. Ya, aquí os muestro los resultados provisionales. Como os he dicho, no hemos podido tener demasiada base, pero sí tenemos algunos resultados, y los vamos a mostrar en primicia aquí. Por ejemplo, aquí, una vez que empezamos a ver los primeros datos, estamos muy justos al momento de recolectar. Para que os hagáis una idea, la lechuga normalmente, pues los días de recolección en invierno, pues pueden durar en torno a 90 días, y en verano se nos puede quedar en torno a 20. Entonces, aquí estamos un poquito en otoño, estos primeros datos que hemos podido obtener, y 17 días antes de la recolección, ya nos estaban mostrando el sistema este día. Es decir, para que veáis la gráfica, la línea rosa representa la fecha que los técnicos de Floret nos decían que se iba a recolectar, mientras que la gráfica azul representa lo que el sistema nos decía que podíamos recolectar. Hay un día de diferencia respecto a la previsión con los esquemas tradicionales, a respecto a lo que nos ha dicho el algoritmo, en esta primera versión. Y además también, como positivo para que veáis, seis días después, la misma finca, la misma parcela, pues vemos que sigue mostrándonos el mismo resultado. Por tanto, hay una tendencia temprana, casi a tres semanas vistas, a ir acertando con el resultado. Obviamente necesita más entrenamiento, que eso es en lo que estamos ahora mismo, pero esto apunta a punta manera y somos muy optimistas con el resultado. Ya estamos trabajando para que en el primer semestre de 2021 esté operativo en nuestra aplicación, que lo que hará es, desde el primer día, desde el día que se planta cualquier parcela, pues podamos ver el día óptimo, ya vamos a ver un objetivo, un día objetivo que nos va a ir diciendo que tal día va a ser el que se puede recolectar con la máxima calidad. Pues nada más, muchísimas gracias y queda a vuestra disposición o bien en el debate o cualquier duda que pueda surgir. Muchísimas gracias. 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 Gracias.